Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a algo bastante interesante sobre Pokémon Soy Luna Y bueno, Nintendo ayer sacó un post del día 29 de agosto de 2016 con la lista de los juegos más esperados por los japoneses Y sorpresa, Pokémon Soy Luna se encuentra entre los 5 más esperados Por ejemplo, vamos a ver el primero que es el Final Fantasy XV con 965 votos, bastante esperado para Play 4 El segundo es el Persona 5 con 692 votos El tercero Dragon Quest XI con 623 votos, versión para Play 4 El cuarto Dragon Quest XI igual, con 530 votos para la Nintendo 3DS Y el quinto aquí lo tenemos, Pokémon Sol y Luna para la Nintendo 3DS Como vemos los japoneses pues son muy aficionados tanto al Final Fantasy como al Dragon Quest Y la verdad es que Pokémon no se podía quedar de lado Así que se ha quedado en el puesto número 5 y seguramente que vaya subiendo escalas próximamente Porque la verdad es que hay muchísimas ganas ya de que salga este juego con toda la información que nos están sacando Con las nuevas formas Alolas, con el movimiento Z y con un montón de cosas más que aún tenemos que descubrir chavales Así que esta es la curiosidad de hoy, espero que, no sé, que os motive algo como me ha hecho a mí Porque, no sé, da gusto ver un juego, un juego que tanto espera Que también se ha esperado por otra gente, tanto de Japón como de todo el mundo La verdad tiene mucho hype Y bueno, espero que os haya gustado esta pequeña noticia, entre comillas Y como siempre, si eres nuevo puedes dar al botón de suscribirte, un like siempre viene bien Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!